Muy bien jóvenes, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Como hablamos en la clase anterior, vamos a aprender a pasar de binario a decimal, que es un proceso muy importante para interpretar direcciones IP que vamos a necesitar muchísimo para implementar el subneteo, que es un proceso muy muy importante para otorgar direccionamiento a los equipos que se conectan a Monerret. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, les voy a dar un número en binario, que sería el siguiente. El 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Recuerden que en binario solamente existen dos dígitos, el 0 y el 1. En este caso, son 8 bits que están encendidos. Aquí ya podemos empezar a notar algo importante. Vamos a trabajar octetos. Recuerden que octeto es un grupo de 8 bits. Entonces, nosotros lo que vamos a aprender a pasar es octetos únicamente. Entonces, 8 bits siempre. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este proceso? Bueno, muy importante. Vamos a ocupar siempre esta tablita que está por aquí, que es la tablita de potencias del 2. ¿Por qué será la tablita de potencias del 2? Bueno, porque vamos a trabajar números binarios. Y binario ya dijimos que son dos dígitos. Por eso va a ser la tablita de potencias del 2. Desde 2 a la 0 hasta 2 a la 7. ¿Por qué será que desde 2 a la 0 a 2 a la 7? Bueno, muy importante porque lo que les acabo de decir, vamos a trabajar octetos. ¿Ok? 8 bits. Y desde 2 a la 0 a 2 a la 7 son 8. Por eso es que vamos a ocupar de 2 a la 0 a 2 a la 7. Sus equivalentes, 2 a la 0 es igual a 1, 2 a la 1 es 2, a la 2 es 4, a la 3 es 8, a la 4 es 16, a la 5 es 32, a la 6 es 64 y a la 7 es 128. ¿Ok? Entonces, esta tablita la vamos a seguir utilizando siempre. ¿Cuál va a ser el primer paso? Bueno, cuando tengamos esto listo, vamos a poner el número binario tal y como parece, ¿verdad? Los 8 dígitos encendidos. Y luego vamos a hacer algo muy importante, que es que vamos a trasladar esta tablita de potencias encima de cada uno de los dígitos del número binario, de esta manera. ¿Ok? Empezando desde la derecha a la izquierda. O sea, el bit de la derecha va a ser 2 a la 0, que es igual a 1. Y ahí los siguientes. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 8, 16, 32, 64 y 128. ¿Ok? Cuando tengamos eso listo, entonces vamos a hacer una comparación de bits. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a decir lo siguiente. El bit de la izquierda, que es 2 a la 7, que es 128. 128. ¿El bit está encendido o apagado? Recuerdan lo que hablamos la vez pasada. Que en informática el 1 significa encendido y el 0 significa apagado. El 1 significa sí, el 0 significa no. El 1 significa verdadero, el 0 significa falso, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo vamos a utilizar. 2 a la 7 es 128. ¿El bit está encendido? Si el bit está encendido, entonces yo considero el valor. ¿Ok? 128. Sigo en orden. 2 a la 6 es 64. ¿El bit está encendido? Sí está encendido. Entonces, si está encendido, considero el valor. 2 a la 5 es 32. ¿El bit está encendido? Sí está encendido. Entonces, considero el valor. Ya ustedes vieron que todos los 8 bits están encendidos. Significa que debo de considerar todos los valores. 2 a la 4 es 16. 2 a la 3 es 8. 2 a la 2 es 4. 2 a la 1 es 2. Y por último, 2 a la 0 que es 1. ¿Ok? O sea, consideré todos los valores porque todos los bits están encendidos. ¿Qué voy a hacer con esos valores? Yo los voy a sumar. Se suman los valores considerados. 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Eso es igual al resultado que es 255. ¿Qué significa entonces eso? Que el número binario 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 es igual a 255. ¿Ok? Así de fácil es. Esto me hace llegar a una conclusión muy importante también. Que el número máximo en las direcciones IP es este mismo que está aquí. 255. Porque si todos los bits están encendidos, el valor máximo que va a llegar a tener es 255. ¿Ok? Eso es cuando todos los bits están encendidos. ¿Qué pasa cuando hay bits que estén apagados? Como en este caso. El número binario que les propongo es el 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, igual. Vamos a utilizar la tablita de potencias del 2. Vamos a poner el número binario tal y como se los estoy dando. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Verdad? Vamos a pasar la tablita de los valores binarios a el número binario como tal. Igual, de derecha a izquierda. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y me hago la misma comparación. La misma pregunta. ¿El bit donde está 128 está encendido? Si está encendido, entonces considero el valor. Ojo esto que es diferente. 2 a la 6 es 64. ¿El bit donde está 64 está encendido? No está encendido, está apagado. ¿Qué hago entonces? No considero el valor. O sea, pongo 0. 2 a la 5, 32. ¿El bit está encendido? No está encendido. Entonces no considero el valor. 2 a la 4, 16. ¿El bit está encendido? No está encendido. Entonces no considero el valor. A la 3, 8. No está encendido. No considero el valor. A la 2 es 4, no está encendido, no considero el valor. 2 a la 1 es 2, el bit está encendido, sí está encendido, entonces considero el valor. 2 a la 0 es 1, el bit está encendido, sí está encendido, entonces considero el valor. ¿Qué hago con esos valores que consideré? Se suman 128 más 2 más 1, es lo mismo a 131. ¿Qué significa entonces? Entonces, que el número 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 en binario, es lo mismo que decir 131 en decimal. Muy bien muchachos, espero que hayan comprendido bien la forma de pasar de binario a decimal. Y ya saben, cualquier consulta estoy a través del platform. Muchas gracias y cuídense mucho.